Damas y caballeros, desde Hollywood, iniciamos el programa más colorido de la televisión, a todo color. Entrevista con sus artistas favoritos, a todo color. Con sus conductores estrellas, Belén. Cantante y compositora del género tropical. Acompañada con el primer locutor hispano que recibió una estrella en el Paseo de la Fama, Humberto Luna. En el aire, a todo color. Damas y caballeros, con ustedes, Belén y Humberto Luna. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Le dio la chiripioca? No, ¿cómo me dio la chiripioca? Lo que pasa es que estoy muy contento porque ha llegado ya el fin de semana. Sí, fíjese que yo estaba intentando bailar como las chicas de que están acompañando nuestra orquesta, pero no pude. No, no, no. Nunca podrá usted igualar en la calidad artística de estas encantadoras mujeres que hoy nos acompañarán. Bueno, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? Qué bueno, muy bien. Gracias a Dios. Qué bueno. ¿Lista para el fin de semana? Lista. Tengo ganas de bailar. Porque con ese vestido nada más es ir a una discoteca y ponerse a bailar lo que quiera. Con esa intención venía, fíjese. Tengo unas ganas de bailar ahora. Órale, órale. Le busco una discoteca y nos vamos de Pachanga. ¿Qué le parece? Seguro. ¿Listo entonces? Al cabo, usted paga la entrada. No, pues usted paga la salida. Ya con todas las bebidas y toda la tarjetita de crédito. Sí, me sale más caro a mí. Pero ya que estamos hablando del fin de semana, Belén, ¿sabe que el fin de semana son los dos días últimos de la semana, sábado y domingo? Normalmente se descansa y no se trabaja. Algunos trabajan el sábado y algunos hasta el domingo, ¿no es cierto? Así es. El viernes puede pasar a formar parte de los fines de semana, sobre todo cuando no se trabaja. Los viernes, por la tarde, semana laboral así, riquisí. Eso sí, la semana laboral inglesa. Fin de semana es una expresión que se usa para referirse a estos días. En México, en los últimos años, se ha popularizado la expresión fin de, para referirse al fin de semana. Oye, manito, ¿qué vas a hacer este fin de? ¿Te la vas a pasar de Pachanga o en el Cantón? Negros son tus ojos y blancos tus pensamientos. Don Tablas, que no te había bisagras. Yo pensé que ya te habías muebles. Todas esas cosas dicen allá en el DF. Y por ello hay que saludar a todos los de allá, ¿no? Sí, un saludo a los del DF, pero no entendí nada. Pues es que es la manera peculiar de los del DF cómo hablan. Órale, carnalita, aviéntese. No, bueno, entonces voy a tener que aprender un poquito más. Pero de un quinto piso. Es un excelente desayuno para en la mañana. Sí, porque tiene fruta, mire nada más que riquísima. Pocas calorías, un sabor incomparable y nutritivo sobre todo. Sí, pero nada más era para probar. ¿Qué le parece si entonces comenzamos nuestro show y les presentamos a todos nuestros amigos a Jaycee Barrios y su orquesta? ¡Aplausos! ¡Cállate, papi! ¡Jaycee Barrios! ¡Vamos ya! Móvete bien, móvete bien, bailador y regla, que se escapa la alegría. Dale muchacho que no sabía cómo baila un sol, como yo. Y vibras en armonía, qué fascinación. Al compás del sol, al compás del sol, al compás del sol, te entregaré el corazón. Tienes que apretar las cañas, tienes que mover el popo y las colitas como zángaro. Tienes que apretar las cañas, tienes que mover el popo y las colitas como zángaro. Y un pasito, y otro pasito, y otro pasito. A él, y otro pasito, y otros que no conocen ese significado. Por Carlos Barrio, Salsatón del Buen. Para el bailador, para mi son, para el bailador. Para aquella muchacha que no sabía cómo baila un sol, como yo. Tienes que apretar las cañas, tienes que mover el popo y las colitas como zángaro. Tienes que apretar las cañas, tienes que mover el popo y las colitas como zángaro. Tiene que apetar la caña, tener que mover el copo y la colita como zángano Tiene que apetar la caña, tener que mover el copo y la colita como zángano Y un pasito tum tum, a él, y otro pasito tum tum, a él Y un pasito tum tum, a él, y otro pasito Y un pasito tum tum, a él, y otro pasito tum tum, a él Y un pasito tum tum, a él, y otro pasito Tiene que apretar la caña, tiene que mover el copo y la colita como sangano Y un pasito tum tum a él, y otro pasito tum tum a él Y un pasito tum tum a él, y otro pasito Y un pasito tum tum a él, y otro pasito tum tum a él Y un pasito tum tum a él, y otro pasito Y continuamos con el programa de más colorido en la televisión, a todo color Uy, culo matatanes Y la colita como sangano Tiene que apretar la caña, tiene que mover el copo y la colita como sangano Tiene que apretar la caña, tiene que mover el copo y la colita como sangano Me encanta la contagiosa música de Jaycee Barrios Así es Humberto, comenzamos muy alegres Claro que sí, pero esa canción que interpretaron es la secuencia de una muy famosa que se llama Pasito Tuntú Exactamente, de hecho, el autor original es Quien Pan Descanse, acaba de morir yo a rollo Es la canción original de él, de un colombiano muy famoso Ha pasado también por toda Centroamérica, hubo una versión mexicana también La vi en muchas películas, y ahora me tocó pues a mí La versión mía como una mezcla de salsatón, algo más caribeño Le hiciste un arreglo especial Exactamente, y de hecho fue en el estudio de Polo Montañez en La Habana, Cuba Ahí está Pero Jaycee trae otra canción en promoción, ¿cómo se llama ese tema? Sí, la canción se llama Sacuden, que estoy completamente seguro que van a sacudirse con esta canción Es un merengue ripiado del señor acá también, Valentín, un dominicano que nos ayudó en el arreglo este Y está muy, muy feajoso Jaycee, háblanos de tus giras Bueno, estoy muy contento, gracias a mis managers César y Alex, enamorado Pues ya tienen por ahí una agenda muy, muy agitada, muy buena Tenemos en Washington, lo más pronto Tenemos una gira con Luis Enrique también en Nicaragua Y dos estados de México, no recuerdo bien, pero estamos bien ocupados, gracias a Dios ¿De dónde eres tú? 100% a Guatemala, teco orgullosamente, Chafín Y los vamos a dejar bailando Con Jaycee Así es Haciendo merengue Como es Con los matatanes Y mambo como es Este es el Jaycee Barrios En la antesala del Contragolpe Contragolpe Cominsu Llegué Llegué Ok Alguien que se mueva Que mueva la cadera Y que no tenga pena De enseñar lo que es de ella Yo la imaginé Y yo la busqué Y de pronto fue Que me la encontré Yo la imaginé Y yo la busqué Y de pronto fue Que me la encontré Sacude 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 Suelta a la gente Rompelo 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 Así es Como me gusta Rompelo 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 Así es Como me gusta Fuiimos a bailar Directo a la pista Agarró fuertemente mi camisa Pegó su cuerpo junto a mi cuerpo Moviéndolo con mucho talento Yo me repetía Suelta a la mía Agarré justo lo que yo quería Le dije Mami suelta a ti Porque eso es lo que me gusta a mí Yo la imaginé Y yo la busqué Y de pronto fue Que me la encontré Yo la imaginé Y yo la busqué Y de pronto fue Que me la encontré Pa' tener esto Tiene que tener química, papá Química Me queso varios Química Esta es la entesala del contrato ¡Gracias!